La Unión Europea, UE y México alcanzaron un principio de acuerdo sobre un nuevo Pacto de Libre Comercio, un avance para ambas partes frente al creciente proteccionismo de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Desde que sus planes de un acuerdo comercial con Estados Unidos quedaron congelados después del triunfo electoral de Trump, la UE se ha enfocado en cambio en tratar de sellar pactos con otros países defensores del libre mercado. El acuerdo preliminar con México, que busca reducir su dependencia de Estados Unidos, se da luego de otro pacto que la UE alcanzó el año pasado con Japón. La UE también mantendrá conversaciones la semana próxima con el Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con este acuerdo, México se une a Canadá, Japón y Singapur en la creciente lista de socios que quieren trabajar con la UE en defender un comercio abierto, justo y fundamentado en reglas, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Para México, un acuerdo con la UE es parte de una estrategia para reducir su dependencia de Estados Unidos, el destino del 80% de sus exportaciones. Esto se ha vuelto más urgente, considerando la iniciativa de Trump de reescribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. La UE y México han estado negociando una actualización de un acuerdo comercial pactado hace 21 años que mayormente cubre bienes industriales. Las partes querían agregar productos agrícolas, más servicios, inversión y licitaciones gubernamentales, e incluir provisiones sobre estándares laborales y protección ambiental y lucha contra la corrupción. La Comisión Europea indicó que bajo el acuerdo alcanzado el sábado, prácticamente todo el comercio de bienes con México será libre de impuestos, incluyendo productos agrícolas como el pollo y los espárragos mexicanos y la producción láctea europea. Por ejemplo, el acuerdo recortará los aranceles mexicanos hasta un 20% en quesos como el gorgonzola e incrementará las exportaciones de cerdo de la UE, indicó la Comisión. También le permitirá a compañías mexicanas competir por contratos del gobierno en Europa y a compañías de la UE por otros en México, incluso a nivel estatal. El ministro de Economía de México, Idelfonso Guajardo, dijo que ambas partes habían logrado una importante actualización del acuerdo original. Por lo tanto, fue necesario, ampliar su nivel de ambición en el sector agrícola, de ampliar su nivel de ambición en los temas de servicios, de ampliar su nivel de ambición en muchos de los elementos que finalmente después de dos años de trabajo pudimos aterrizar, dijo Guajardo. El ministro mexicano dijo que el acuerdo le dará a su país un mejor acceso a productos que incluyen jugo de naranja, atún, espárragos, miel, albúmina de huevo blanco, así como un acceso equitativo a productos de carne. El acuerdo también tiene previsto reconocer indicaciones geográficas para algunos alimentos y bebidas, una demanda clave de la UE. Esas indicaciones protegen la producción agrícola, por ejemplo, al determinar que el término «champán» solo puede ser usado para el vino espumante del norte de Francia. Sin embargo, no estaba claro cómo el polémico tema del queso «manchego» se había resuelto. La UE dice que el término solo puede utilizarse para el queso con leche de oveja del centro de España, pero México tiene su propio «manchego» fabricado con leche de vaca. Los negociadores de ambas partes continuarán trabajando para resolver cuestiones técnicas pendientes y finalizar el texto legal para fin de año. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer fue informado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, del acuerdo negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Y salió informado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que el día de hoy y en Bruselas, llegamos a un acuerdo y en principio y en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Enrique Peña Nieto, arroba Eping, April 21, 2018 En otro mensaje, señala que la modernización de este instrumento amplía nuestros mercados y nos consolida como socios prioritarios de uno de los bloques económicos más grandes. La modernización de este instrumento amplía nuestros mercados y nos consolida como socios prioritarios de uno de los bloques económicos más relevantes del mundo.